Hola chicos, en este video les tengo noticias de 3 airdrops o 3 bots de Telegram. Estos bots son XEmpire, Cats y también TonClicker. Estas noticias son importantes, las tienen que saber. Voy a empezar con XEmpire. Algunas personas me están preguntando si hacen la transacción en Ton. Si nosotros vamos aquí a la sección de airdrop, ya les había comentado que tenemos que conectar nuestra billetera y posteriormente para verificarnos, para ser elegibles para este airdrop, tenemos que hacer una transacción de Medioton. Entonces, si tienen este Medioton, si quieren depositar, lo pueden hacer. Sin embargo, algunas personas me están preguntando si es conveniente hacer esta transacción, si vale la pena. En mi opinión, si no tienen esta cantidad, no la consigan. Simplemente no trabajen ya con este airdrop, porque si tienen un nivel muy bajo, nivel 10, no les va a funcionar mucho, no les van a pagar tanto. Corren el riesgo de perder esta inversión, entonces es mejor. Si ya van bastante avanzados, está bien quizás hacer la inversión y recuperar, pero puede ser arriesgado, entonces no recomiendo tanto que lo hagan. Y más que nada, por una cosa, cuando nosotros entramos a X-Empire, nos dice que quedan cuatro días para minado, para minar aquí en X-Empire, entonces me imagino que termina su temporada, su primera temporada de este airdrop, 30 de septiembre, pero no son fuentes oficiales, no han avisado ellos bien qué día va a ser su airdrop, pero he visto que algunas personas están notificando que pagarán su airdrop el 15 de octubre. Entonces no recuperaremos rápido la inversión, si por ejemplo nosotros creemos que ahorita vamos a pagar y el 30 de septiembre ya nos van a dar su airdrop, no va a ser así, porque al parecer van a pagar hasta el 15 de octubre. Si han trabajado este airdrop poco, o si no están dispuestos a hacer la transacción, entonces es mejor que no lo trabajen ya, y se enfoquen en otros airdrops. Esa es mi opinión, cada uno puede tomar sus decisiones, pero les comparto esta información por si les puede ser de utilidad para tomar esta decisión. Y ahora vamos con Tom Clicker. Tom Clicker ha anunciado cuánto dará de su airdrop, qué porcentaje, ha anunciado que solamente podremos cobrar el 20% de su airdrop, y los demás meses subsecuentes estaremos cobrando un 10% por mes. Entonces irá repartiendo poco a poco, tiene un cronograma de adjudicación. Entonces tomemos en cuenta que no vamos a recibir todos los tokens de una vez, va a ser repartido periódicamente. No sabemos también cuánto nos vaya a pagar, entonces solamente trabajémoslo. Las personas que vamos ya adelantados, al parecer reparten su airdrop el 30 de septiembre, entonces estemos pendientes. Y una buena noticia es que ya podemos conectar nuestra billetera desde Profile, desde el perfil de la aplicación o el bot de Tom Clicker. Solamente copiamos nuestra billetera FAMTON, recordemos que Tom Clicker está alojado en la blockchain de Solana, entonces necesitamos colocar nuestra dirección de Solana de nuestra billetera FAMTON. Ya había hecho un video explicando esto, pero ahora podemos hacerlo desde nuestro perfil. En perfil aparecerá así, aparece que coloquemos nuestra dirección, la extraemos de nuestra billetera FAMTON y la pegamos en esta casilla. Y ahora sí vamos con CATS. CATS es todo un tema. Hay varias cuestiones, creíamos que este e-drop iba a ser igual a DOX, pero al parecer ha cambiado mucho sus criterios. Entonces en este video vamos a conocer un poco lo que nos solicita los criterios del e-drop. Para empezar, CATS anunciaron que podría ser listado en Binance. Por el momento está en el prelist de BitJet. Ha estado subiendo y bajando porque se ha listado en algún exchange, no hay ningún problema. Pero donde veo el problema es que han implementado este OG PASS. Nosotros tenemos que pagar un ton para que recibamos beneficios de este e-drop. Recibiremos el 100%, también multiplicará nuestro score y tendremos acceso a ítems exclusivos. Esto quiere decir que ha empezado a solicitar que depositemos para poder ganar más. Y también ya habíamos visto que aquí en la parte superior nos dice que hagamos una transacción. Yo hice varias transacciones y entonces me estuvo dando 2.000 CATS. En la actualidad tengo 24.174 CATS, pero lo he conseguido haciendo principalmente las tareas y también algunas transacciones. No han confirmado la fecha de su e-drop, pero han indicado los criterios que tomaran en cuenta. Para empezar van a tomar en cuenta como criterio este pase. Entonces prácticamente para que nosotros podamos ganar bien en este e-drop, tenemos que comprar este pase. O sea, tenemos que gastar un ton. Y también nos indica que va a tomar en cuenta las transacciones diarias. O sea, que diariamente tenemos que estar haciendo una transacción, esta tarea de transferir ton. Y como tercer criterio son las actividades que se realicen dentro de la aplicación, que son las tareas, invitaciones y la parte aquí del avatar. Mientras mayores transacciones hagamos diarias y ganemos más puntos en CATS, seremos elegibles para ganar el 70% de su e-drop. Esto quiere decir que aunque paguemos el pase, no nos van a pagar el 100% del e-drop, solamente el 70% porque se van a destinar los fondos al ecosistema, al equipo, a inversiones, a socios y asesoramientos. Así que con pase solamente recibiremos el 70% de los CATS. Y entonces nos preguntaremos qué pasará con las personas que no compremos el pase ni hagamos las transacciones diarias. Nos indica que solo nos dará el 30% a los usuarios activos que contribuimos a la comunidad. Entonces si no pagamos ese pase nos darán solamente un 30% de los CATS que hayamos juntado. Obviamente nos quieren obligar a que estemos depositando, que depositemos el ton y que hagamos las transacciones. Pero también si nosotros vemos su token, realmente no está tan alto, ha bajado bastante. En la actualidad está en 0.00038. Entonces digamos que a mí me dieran 24.000 tokens, que me dieran el 100%, pero multiplicado por 0.00038. Obviamente tomando el precio de pre-market no sabemos en cuánto vaya a salir, pero si sale a ese precio ni siquiera me alcanza. Si yo voy a depositarles un ton, más aparte todas las transacciones que he hecho, me salen debiendo. Y digamos yo tengo 24.000 CATS, pero las personas que tienen 5.000 y todavía van a pagar el pase y solamente nos van a dar el 70% y el token está bastante bajo, entonces me parece que no va a ser una buena inversión. A menos que tengas bastantes CATS, ni aunque me dieran el 100% de los tokens de CATS, y pagando un ton no me conviene, indican que tomarán su screenshot, su instantánea, de la primera temporada, el 30 de septiembre. Entonces ya estamos a nada para tomar la decisión si pagamos este tono o no. Y rematan diciendo que valoran a los gatos inteligentes, que saben que el queso gratis solo viene en una ratonera. Veremos qué pasa en los siguientes días. Tomen en cuenta simplemente esta información, investiguen más antes de pagar. En base a esta información, tomen sus decisiones y nos vemos en una próxima ocasión.